Hola, yo otra vez. Un error grave, grave, que estoy viendo en muchas personas de la escena del cómic indie independiente, es que pretenden recuperar toda la ganancia del proyecto recurrentemente desde la portada. ¿Qué quiero decir? Que hay mucha gente que piensa que la ganancia del cómic como tal es al vender el cómic por unidad. Entiéndase que si la portada vale 5 dólares, 4.99, o el precio que ustedes pongan en su país, para recuperar su ganancia tendrían que vender 6, 7 mil cómics, porque cuando sacan los números, el número es muy, muy alto para recuperarlo de esa forma. Y esto se le añade a los gastos de convenciones, a los gastos de presentaciones alternas, las veces que conduces o vas hasta una tienda de cómics y no te compran, entonces gastaste tiempo, dinero, gasolina, peaje, lo que sea. Mira, ¿y cuál es la solución a esto? Pues miren, la solución a esto y lo que hacen las grandes industrias, que es por lo cual son grandes industrias, porque usan esto como un negocio, no como un club social, ellos tienen su ganancia antes de tan siquiera llevar ese cómic a la tienda. Ellos tienen esa ganancia real antes de que el cómic llegue a la tienda. ¡Qué frase tan poderosa! Antes de llegar a la tienda, ellos tienen ya su ganancia establecida y el negocio que hacen con la tienda es un extra a esa ganancia. Voy suavecito. En otros videos ya hemos hablado de que tienes que llevar la producción del cómic con número a escrita. Entiéndase cuánto te sale escribirlo, cuánto se va a dibujarlo, cuánto se va a ponerle las tintas, color si vas a usar, distribución y este tipo de cosas. En otro video hablé superficialmente de las pautas, que son los anuncios que vemos dentro de las revistas, que realmente son las que pagan y dan la ganancia a las compañías. Ese total de pautas que tú haces en cada cómic es el que te devuelve el dinero que tú inviertes. El hecho de que tú lleves tu producto a una tienda de cómics aporta a la venta de pautas y viceversa. Mientras más cómics tú vendas, más pautas puedes vender. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú vender una publicidad o una pauta a una persona diciéndole, mi cómic llega a 500 personas distribuidas en 4 tiendas en 5 ciudades, a tú decirle, mi cómic llega a 10.000 personas en 7 países y 700 tiendas. Obviamente esa pauta va a ser mucho más cara. Esto aquí tiene que darte la base para que pienses tu plan de ataque en el negocio. Desmenuza un poco. Antes de tirar la primera página, antes de hacer la primera línea, antes de pagar cualquier cosa, siéntate a discutir contigo mismo el presupuesto de tu proyecto. ¿Cuánto se va en escribidor? ¿Cuánto se va en dibujante? ¿Cuánto se va en ink? ¿Vale la pena hacerlo en colores? ¿Cuántas impresiones voy a hacer? A esto le vas a añadir, a esta fórmula, le vas a añadir una ecuación más, que es cuántas pautas voy a poner por revista y a cuánto voy a vender cada pauta. Después de eso vas a poner otra pregunta importantísima en el tintero, que es, ¿voy a vender las pautas yo o voy a pagarle a una persona para que lo haga? Si le pagas a una persona para que lo haga, ¿qué porcentaje le vas a pagar? Regularmente, las personas que hacen este tipo de trabajo, como un 20% se dan más que satisfecho, generalmente. Puedes lograr mucho menos, como te puede costar mucho más. Esto depende de la persona con quien estés tratando. Pero a ese momento, en ese nivel, es que ya tú tienes que saber cuánto vas a recuperar de ganancia. Esto dictamina e influye en el precio de portada. ¿Por qué? Te explico. Cuando una compañía grande lo hace, el precio de portada va dirigido a las personas de la tienda. Las personas que van a comprar mi revista pueden pagar ese precio por mi revista. Por eso es que ustedes ven, tomando de ejemplo la compañía DC, que ellos tienen ahora una marca editorial que se llama Black Label o etiqueta negra. Estas son cómics mucho más caros, empiezan creo que a los 10 dólares, y van a un público mucho más adulto, mucho más responsable. Entiéndase, la gente que ya trabaja son profesionales y pueden darse el lujo de gastar 10 dólares mensuales en un cómic. Los que no caben en ese renglón, pues van en el cómic regular de 4.99. Por eso es que usted ve que en el Black Label de DC, los escritores son más famosos, son mejores, el arte es mejor, el color es sublime, y la distribución es diferente. No hay 10 Black Label en la tienda, pero sí pueden haber 10 regulares. Esto me lleva a otra pregunta más en la ecuación. ¿A quién tú le estás vendiendo el cómic? Oímos mucho que dicen, ah, yo hago el cómic como yo quiera, y hay alguien en el mercado que lo compre. Bueno, si esa es tu prerrogativa, felicidades. Bienvenido al grupo de donde vas a vender solamente una pequeñísima parte de lo que pudiste haber vendido. Ahora, si tú haces el trabajo y tú investigas cuál es la demanda del cómic en tu país y haces un cómic para esa específica tarjeta, ese específico grupo de personas, tus ventas van a duplicarse o hasta triplicarse. Añadiendo, ahora mismo el precio portada. Tienes más información, sabes ya cuánto te salió el cómic, pero eso ya lo recuperaste con las pautas. Estamos hablando del precio portada en este momento de la conversación. ¿De dónde saco el precio portada? ¿A quién lo voy a vender? Voy a vendérselo a niños de preescolar que no tienen dinero y dependen de papá y mamá. Adolescentes que ya manejan un poquito de dinero. A adultos que ya son dueños de su dinero. A coleccionistas, que son gente que compran cosas porque eventualmente va a tener un valor. Ese dato lo vas teniendo. ¿A qué nicho voy a hacer? Me voy a dedicar a escribir cómics de índole social, porque esa revista se mueve. Quiero hacer un cómic de sátira política porque siempre me ha gustado y sé que se mueve. Quiero hacer un cómic de, qué sé yo, información de la comunidad LGBTQ+, para llevar un mensaje. Ese es tu nicho. Pero, ¿cuánto poder adquisitivo tienen esos nichos? ¿A cuál de ellos te vas a dedicar? Eso es lo que define el precio de portada. Y ponle que, como ya tienes tu ganancia y quieres hacerlo en un nicho de, qué sé yo, adolescentes que sabes que no manejan tanto dinero, tú piensas que en Estados Unidos 3 dólares es un precio justo para un cómic. ¿Puede ser el precio de portada? Ahora, esta es la pregunta final de este video. ¿Necesito yo ganar de esa portada? La respuesta es, se supone que no. Se supone que antes ya tengas todas tus ganancias y todos tus gastos cubiertos. ¿Por qué? Porque tu portada es tu negociación con la tienda. Mientras más porcentajes de esa portada gane la persona de la tienda, más va a querer vender tu producto y más lo va a empujar. Y al más empujar tu producto, más gente lo va a pedir. Al más gente pedir tu producto, más caras pueden ser tus pautas y mucho más efectivas. Y al mejor pauta y a más efectiva pauta significa más dinero para ti. Esto no te lo digo porque me creo que sepas que tú, sino porque quiero compartir lo poco que sé con ustedes y en un futuro no muy lejano dominar el mercado hispanoamericano de cómics.